Se le chispó tiupo al que sabemos, se le chispó tiupo y me alegra mucho que haya sido Omar Jaén, un saludo para Omar ojalá que algún rato tengamos la oportunidad de entrevistarlo, le hubiese hecho la misma pregunta que le hizo Omar a Jean Tappic, porque Jean Tappic, Jean Tappic, el Rambo de San Borondón y hablando, ahorita escuchándolo, el man te habla así, el man te habla así como la papa, yo tengo todo para poder enfrentar la dilucuencia tengo la habilidad, y a pesar de que yo he sido combatiente, no he perdido mi flow, no he perdido mi chispa porque de una u otra manera también soy aniñado, lo aniñado no se me va a ir porque he combatido en Ucrania en Afganistán, en los lugares más hostiles de África, obviamente de atrasito yo manejaba en los carros, seré valiente pero no cojudo, si yo voy adelante me matan o sea, soy valiente pero no cojudo oiga, le salieron con una pregunta, que yo se lo hubiese hecho, y ojalá en algún rato, el Rambo de San Borondón es que es la plena, no se le quita lo aniñado, o sea, el pan no se le quita lo aniñado o sea, el man sigue siendo así, o sea, yo entrené y para entrenar mi primera vez yo recuerdo desde chiquito cuando yo tenía el Nintendo yo le dije, papá, quiero la pistola para capturar y disparar a los patos y yo desde ahí, o sea, franco tirador franco tirador la gente que dice que por qué no combatí en Ecuador yo quise, quise pero no pasé las pruebas no quisieron coger el billete aquí tuve que ir a pagar en el exterior póngame las declaraciones de de Jean Clon Van Tropic Jean Clon Van Tropic bueno, lo que le pasa factura al señor es caer en el mismo error de echar toda la culpa al señor Rafael Correa y lo peor de todo, sin una sola prueba acaba de decir que el correísmo transó con el narcotráfico yo, eh, sí sí ¿cómo tiene de prueba eso? a ver, ¿qué pasó en Colombia? ¿qué pasó en Colombia? ¿por qué el ejército colombiano entró a Ecuador? en Angostura se refiere no en Angostura ¿sí? claro, el campamento de la FARC que estaba aquí ¿sí? ¿cómo se financia la FARC? con parte del narcotráfico, obviamente pero, ¿cuál es la conexión directamente entre la FARC y Rafael Correa? ¿o cuál era la conexión entre las bandas narcotraficantes y Rafael Correa? o sea, porque insisto, mire y está bien, la gente puede decir lo que sea pero en este país tenemos que ya empezar a hablar con pruebas porque lanzar acusaciones oiga, al decir que un Estado pacta con el narcotráfico no solamente es la cabeza del Estado es también los mandos militares, los mandos policiales la gente que trabaja en migración la gente que trabaja en Garbano o sea, es una asociación de miles de miles de personas entonces, ¿cuáles son las pruebas? a ver, ¿qué decía la laptop? ¿había o no había financiamiento de la FARC? Dios mío, lindo yo no lo puedo comprobar pero usted basa su hipótesis en eso no, no es ley o sea, a ver estamos trabajando con la evidencia que presentó el gobierno colombiano ¿no? ya, estoy trabajando en eso ahora, si esa evidencia es falsa y si ha sido probada falsa yo no he visto que haya sido probada falsa perdón, perdón que interrumpa el señor está trabajando en eso o sea, Topic está trabajando en saber si hubo o no una conexión o un trance o un amarre entre el gobierno de la época de Correa con el narcotráfico y lo que dice Omar me parece súper curioso no es solamente Rafael Correa que hubiese hecho el pacto o el amarre si no es Rafael Correa y todo el ejército ecuatoriano que estaría involucrado en esto ¿pero cuáles son las pruebas? lo decía una experta en seguridad tratar de echarle tierra a un gobierno culpándolo de este tipo de pactos es peligroso porque se desvía la atención a la verdadera razón del problema y además porque si existiera un tema de esos hace rato hubiese habido un pronunciamiento internacional lo decía una experta nunca se ha probado eso son teorías, son locuras, son elucubraciones e hipótesis pero que terminan haciendo daño porque te quedas en ese punto y no solucionas el resto digamos que es así y y la gente te va a decir lo que siempre he dicho y lo que voy a sostener cuando vino Lazo a decirme o el presidente a decir es que será posible lo que pasa es que están secuestrando a sus hijos porque nosotros le estamos quitando la droga así que aguántense señora, señor, si le han matado a su hijo siéntase contento porque yo he incautado droga o sea, si tú me vienes a decir eso yo te voy a decir como ecuatoriano a mí me vale tres atados el quintal de droga aunque suene feo suene feo pero si tú me pones a escoger entre la vida de mi familia y la droga yo te voy a decir brother llévate esa movida porque nunca se va a terminar porque hasta ahorita se termina con la muerte de Pablo Escobar ni con la captura del Chapo Guzmán y nos vienen a decir aguántense porque nosotros estamos incautando droga y como ya no saben cómo hacer platita los están matando ecuatorianos los están secuestrando ¿qué puedo hacer yo? y el señor Topic me dice que va a ir más o menos por ese camino más o menos Esparta, muy buena la entrevista así me vi dice, gracias saludo para Omar perfecto es que ha sido desmentida no he visto evidencia que lo que estaba en esa laptop haya sido probado pero no ha sido probado si eres desmentida con evidencia de acuerdo y yo Omar muy de acuerdo contigo estoy cansado de la gente que lanza estoy cansado de la gente que lanza lodo estoy cansado de la gente que lanza lodo pero lo siguen haciendo lo siguen haciendo y siguen cayendo en ese círculo y ahí es donde por ejemplo personajes como él pierden mucho valor pierden el valor que de pronto pueden lograrlo no metiéndose en estos lares en donde la gente como él dice está cansada y harta y solo quiere soluciones ok que vaina mis queridos amigos ahí está la cosa ahí está la cosa salud